Hoy vinimos a la Unidad Pediátrica Integral Colón para charlar con la doctora María Belén Tolosa, que es médica pediatra, para entender, doctora, primero, ¿cómo es esto de trabajar desde la interdisciplina en la salud de los niños? ¿Por qué es tan importante? Es importante porque siempre nuestro objetivo es ver a los niños como un todo, algo, digamos, completo y no un órgano enfermo o una enfermedad o un motivo de consulta. Y es muy importante, pues tan aparte es una parte muy importante de una familia, de una comunidad, y siempre tratamos de pensarlo de manera holística e integral a su atención. Cuando viene un niño al consultorio, ¿qué es lo primero que ustedes observan? Y siempre, depende cuál sea el motivo de consulta, si es un control de salud, por ahí vemos desde, no sé, si es un chico que tiene antecedentes importantes, con quién viene acompañado, cómo es su núcleo familiar, si está escolarizado, si no, los hábitos de la alimentación, hacemos un examen físico completo, en caso de ser necesario se pide alguna interconsulta, que solemos tratar de aprovechar la oportunidad del control de salud para chequear, no sé, por ejemplo, hacer derivaciones a odontología, oftalmología, o sea, otras especialidades que también son importantes a la hora de detección temprana de alguna patología. El contexto familiar, el contexto también sociocultural, influye un montón desde el estado de salud del paciente, psicoemocional y físico también. Nosotros siempre, la consulta nuestra es bastante integral en cuanto al interrogatorio, por lo general consultan áreas que por ahí en otras especialidades no. Tratamos, depende de la edad, de que por ahí ya charlar directamente con el niño, a veces por ahí, bueno, tiene eso todo a través de la mamá, entonces tratamos de tener ahí buena comunicación, o el mamá o cuidador, la persona que lo acompañe, ¿no? Desde el momento que ingresan por la puerta, no puede ver cómo es su vínculo con sus papás o los cuidadores, tratamos de preguntarle, no sé, si está escolarizado, de qué come, cómo duerme, si hace mucho que no tiene controles de salud, el calendario de vacunación es también, nos importa y nos es importante que sea el día, cómo le va a la escuela, la verdad que abordamos un montón de áreas, es una consulta que por ahí a veces no nos da el tiempo porque por ahí en 15, 20 minutos tratamos de hacer como un chequeo de todo, pero sí, gran parte de la consulta es por ahí, tiene que ver más con las áreas no tanto orgánicas, no tanto físicas, sino más emocionales o sociales también. Este lugar además tiene la particularidad de que en un mismo sitio hay muchas especialidades y eso es un beneficio enorme para los padres. Sí, por un lado, la idea por ahí siempre fue el abordaje desde la interdisciplina, porque por esto, por pensarlos como algo completo, como un todo y no como un órgano por ahí enfermo, como una parte, ¿no? Entonces nuestra idea siempre fue convocar a gente, digamos, dentro de la clínica, los especialistas que vemos chicos y tratar de ofrecerle a los papás un espacio que podamos por ahí estar todos, a veces para ir al espacio físico, lo ideal no existe, pero sí estamos nosotros comunicados virtualmente y las turneras y hago todo como para poder hacer la atención integral y completa, ¿no? Hay un momento del año donde se nos complica a todos los que somos papás que tiene que ver con este control inicial que nos piden en la escuela, porque nos piden que desde diferentes especialidades hagamos determinado control para presentar el certificado. ¿En qué les ayudan ustedes a los papás en ese sentido? Habiendo por ahí trabajado desde la comunicación dentro de nosotros de la institución y todo y ponernos en contacto, hicimos este año un proyecto de un control en el día que lo que me involucraba era tener el control que se pide desde las escuelas resuelto en el mismo día. Entonces las especialidades como pediatría, otorrino, oftalmología, odontología y tráumato, que son cardiología también, que son las que por ahí son más solicitadas, tratamos de tener la agenda disponible. Se armó un papel, o sea, como una especie de formulario que llevaban los pacientes y con ese papel se tendría y se resolvía la consulta en el día. ¿Quiere decir que en un día resolvemos todos los certificados? Sí. Es genial. Sí. La unidad tiene en sí misma diversas especialidades que están todas juntas trabajando de manera conjunta para poder abordar al paciente de esta manera que nos venís manifestando, en equipo. Exactamente. ¿Dónde va a estar funcionando? A partir del 1 de julio, en la calle Bolívar, esquina 20 de septiembre, es una casita donde antes funcionaba el laboratorio y la estamos acondicionando para comenzar a trabajar ahí la unidad integral pediátrica. ¡Gracias! ¡Gracias!